Pobladores de Cozcatlán y Juntas Auxiliares, ubicadas en la región de Tehuacán, cerraron al filo del mediodía de este martes la carretera que conduce a este municipio. Esto por la falta de apoyo a personas perjudicadas por las fuertes lluvias. Heredil morenista Aldo Arbizu no ha acudido a la zona en donde más de 80 familias perdieron parte de su patrimonio. Y de repente el presidente nos dice que todavía no, que el pueblo todavía no es necesaria esa ayuda, que tiene que levantar un censo. Cuando días antes tuvimos un evento natural muy malo, en el cual él no se había presentado, nosotros esperábamos su apoyo, él nunca se apareció. 100 personas decidieron cerrar la carretera Teotitlán-Tewacán hasta que llegó personal del ayuntamiento. Los pobladores denunciaron falta de apoyo como despensas y maquinaria para poder recoger los escombros y levantar lo poco que quedó en la zona. La casa de mis padres fue de las más afectadas y sí, efectivamente nos dieron unos vales. Ya mi cuñado fue a preguntar y les dijeron, no, es que no hay material, espérense para el día lunes. Ahorita le acabo de hablar a mi cuñado, lo que pasó, le digo, ya está el material. No, cuñada, es que no hay material. Los pobladores manifestaron que a casi dos años de la actual administración no hay mejoras en la zona. Piden una auditoría debido a que cuando piden apoyos al alcalde indica que no hay recursos. Con imágenes de Juan Rojas a Mauri Jiménez, Meganoticias.